Eh, me estoy disparando tío ¿Puedes o voy por ti? No, no me voy Ya, ya, ya hombre, por favor tío Voy ¿Cómo me va a dar tío? ¿Dónde estamos? No sé, se lo han cargado en el agua Ha montado la lancha y me ha dado ¿Dónde va tío? Que descarga tío Ya, pues ya no lo podemos armar ¿O sí? No, 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 no ¿Qué hacemos, Andrés? Pues estamos aquí Que habilidad Que va después uno en la lancha y no le da ni una al 100, eh, hombre Caquita full 150 de vida Yo te digo una cosa, aquí hay granada punta pala Andrés Si tienes hueco llévate alguno más que no va a hacer falta, eh ¿Qué ibas? ¿En la barca cuánto? No lo sabes, ¿no, Javi? No, me han cogido a mí Yo iba en la barca Ah, que tú ibas en la barca No, no, para escaparme, pero Me han venido por detrás Para escaparme, dice que ibas Vamos, me voy a parar Jejejeje Te ha venido por la torre en el cuadrón, cabrón, que me voy a ir para ellos o qué Ya, ya, ya Te ha dado un mochazo, ¿no? Un mochazo, tío No, no te ha querido mi habilidad, eh Escucha Andrés, estamos en mitad del punto, tío Mira a Jay Leña, mira Yo no sé, Andrés Si Bueno, hacia Guantaki Voy a irnos por un lado de la esquina del punto, tío No, vamos a Guantaki, que ahora va a cerrar el punto y vamos a irnos a otra de la esquina Vale Lo he construido, anda Pero no te has tomado, ven como hace que no te venga un francazo, tío Para ponerme al lado tuyo, cojones Para estar al mismo nivel No, esto es fuego, que no Pero que no te has tomado mucho, tío, que si no te venga un francazo No, no, yo no estoy asomado, yo estoy... Se supone que detrás nuestra no puede venir nadie, lo que van a venir son los del agua Porque detrás nuestra quién va a estar en el farol Pues ahí hay una construcción No esperabais de tierra Bueno, los que quita full, los que quita full Ya, ya te metes más con a mí que le han dado un bochazo, no pasa nada, igual que te lo dan a ti, mamón Ahí va por el agua Ahí va, eh, ten cuidado, Andrés Ahí va Te lo marco, eh, aquí Por ahí lo he visto yo Yo estaba en el punto, me estaba en la maca, parido A ver, estaba en el punto He visto este ejercicio bueno, guau Quedan cuatro Cuatro Como queden los cuatro del que ha dicho a mí, la llamo Clara Claro Claro, y esas gentes son los que venían atrás Ah, yo le tiro las doce granadas y ya está Y yo tiro los cinco bazocas Pues de mano mazú No, no tengo Y después le decimos los cinco caca full Sí, sí Título del vídeo, un diez de espada, tío ¿Cómo habéis dicho Javi? No, yo muy bien ¿No? ¿Cómo habéis dicho el cabrón? Ey, oí para ustedes, oí para ustedes Por un momento Qué joder, tío Eh, qué joder, tío Pues van a venir por la cañada esta, eh Andrés, mira, ahí vienen ya Ahí están, eh Ahí es Ahí donde yo he marcado No he hecho en ti En dos diez O se están curando o están los cuatro ahí O... ten cuidado, que te da un mochazo por la izquierda, eh, Javi Andrés, ten cuidado, eh Qué joder, qué joder Qué joder, qué joder Qué joder, qué joder Qué joder, qué joder Qué joder Yo creo que están los cuatro ahí, Andrés ¿Tú qué dices? Ah, creo que están los cuatro ahí, qué joder A tirarle la granada, voy a preparar la granada Sí, claro, yo en mi cine ya puedo ir lo que está faltando, tío Joder, se están peleando, ¿no? Es verdad Qué joder Qué joder, se ha escuchado a tiros, eh Esto lo hacen para engañarnos Ah, vale, vale, pero tú no te asome que nosotros estamos en el punto Tú tranquilo No, no, ahí están subiendo para arriba, ¿no? Están construyendo ahí adelante Mira, ya han cargado uno, eh Se ha derribado en cuenta propia Uno se ha caído para abajo ¡Andrés, dos contra dos! Venga Con los demás aquí, más tú Venga, vale Es decir, que quedan dos allí, ¿no? No creo que venga ninguno de las nuestras No quedan dos allí, ya No te cargues todos los bazookas Tenemos un aceite buenísimo Porque los malos son los putos árboles esos de mierda, tío Que no los vamos a ver Usa la pistola a la fe cuando se acerque Tienen que pegarle bomba Tienen que venir tocadísimos ahora para arriba, ya verás No me parte, tío Tardan muchísimo los árboles, tío ¿Andrés qué haces? ¿Eh? ¡No me ha roto la pistola, cabrón! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Eh! ¡Pum, pum, pum! Vale, están ahí Ahí viene Están tirando huevos, eh ¿Eh? ¡Ya se veis! ¿Y vale? ¡Ah, de esa nota! ¡Abajo! 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 ¡Tambres! Tengo dos pa' arriba ya, eh Ahí lo tiene Están quedando... ¡Apárbato! 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 ¡Óijajaja! ¡Ahí lo tienen! ¡Pero estás tío! ¡Vamos! 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 ¡Como Targary, tío! ¡Ay, qué buena, tío! ¡No voy a dar espadita aquí! ¡Como Targary, tío! ¡Como esta Ninja Tauri, tío! ¡Ninja Tauri! ¡No te voy a sumar, tío! Escuchaste una vergüenza, eh, Aby ¡Ninja Tauri!